Información, el Instituto de Gastronomía San Isidro, esto es en Cuenca, pues se realizó la convocatoria del concurso de Junior Chef, evento dirigido a adolescentes que tengan esa afición por este arte. Las inscripciones están abiertas hasta este martes y por otro lado, pues la Unidad Educativa Bilingüe Interamericano realizará una presentación de teatro basada en un clásico. Son niños desplegando sus aptitudes artísticas. Nosotros tenemos todos los detalles en tan solo un minuto. El Instituto San Isidro anunció el primer concurso de cocina Junior Chef, dirigido a jóvenes que cursan el segundo y tercer año de bachillerato. El propósito, fomentar la cultura culinaria a temprana edad. Las inscripciones están abiertas en las instalaciones del instituto. Dentro de las bases del concurso, se va a realizar, por ejemplo, y se va a cobrar una inscripción en la cual nosotros estamos dando todos los productos y todo el menaje que se va a realizar dentro del concurso. Y la noche de este martes en el Teatro Pumapungo se presentará una obra de los estudiantes del Colegio Bilingüe Interamericano. Varios pequeños en escena interpretan un clásico. Una cordial invitación por parte de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericana a este evento que están realizando el taller de Adorarte, los niños de educación general básica, con la obra El Príncipe de Egipto, una adaptación de la película de Disney en manos de nuestro profesor Cristian Bedoya. Esto va a ser el día martes 14 de junio a las 7 de la noche en el Museo Pumapungo. Jóvenes y niños desarrollando sus habilidades y destrezas.